Mi perfecto viaje consta de una ruta alrededor del mundo. Yo he empezado en Wisconsin. En Wisconsin, yo he dormido en el hotel. Yo he usado un parapente, voy a California. La vista de la vuela es muy bonita. En California, yo he comido un In-N-Out. Yo he comido un hamburguesa y patatas fritas. El comida ha estado muy delicioso. Después de comida, yo he dormido en la bosque en un tienda de campaña. Después de camping en California, yo he tirado la parapente en los árboles. En Rodeo Drive, yo he hecho fotos del carros exótico. Yo he obtieno una rueda motocicleta de la concesión. Yo he conducido la motocicleta 2,467 millas a Hawaii. En camino, yo he visto una ballena baile el vals. En Hawaii, yo voy a una fiesta hawaiiana. Yo he comido comida alrededor del mundo. Yo he estado a Hawaii dos veces en mi vida. Después de la fiesta hawaiiana, yo he dormido en la playa, junto a las olas. El mejor parte de mi viaje, tener que capturar fotos en Rodeo Drive. El carros está muy bonita y rápido. Ellos está muy alta también. Yo he visto Lamborghinis, Ferraris, Aston Martins, Bentleys y Rolls Royces. En general, mi viaje estaba muy interesante y divertirse. Yo quiero ir a de nuevo.